Bienvenidos, un solo estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Faro de Manaví y les vamos a hablar sobre vitamina C y D aliados contra el COVID. El ácido escórico vitamina C es un nutriente que participa en el desarrollo de los tejidos, el metabolismo de los lípidos y vitaminas, la síntesis de hormonas, la función inmune y la cicatrización de las heridas. Esta vitamina tiene por función principal prevenir escorbuto, que es una enfermedad caracterizada por la presión de ulceraciones y hemorragias en las encías, dolores musculares y anemia. En la actualidad, el efecto de un susto de la vitamina C está siendo vinculado con tratamientos para el cáncer, la prevención de enfermedades cardiovasculares y el desarrollo de cataratas, aunque no hay evidencia consistente sobre esto. La vitamina D es una hormona que se origina a partir del colesterol gracias a la exposición adecuada al sol y algunos alimentos. Esta hormona actúa como un importante regulador en la absorción de calcio, lo que mantiene un adecuado metabolismo óseo y una adecuada función muscular. Por lo tanto, ¿cuáles son los beneficios de la vitamina D? Por un lado, garantiza el crecimiento normal, mantiene unos dientes saludables y ayuda a prevenir y frenar la osteoporosis. Ayuda en el funcionamiento óptimo de músculos y nervios y a mantener un estado óptimo de la piel y mucosas, además de que fortalece el sistema inmunitario. ¿Dónde puedo encontrar la vitamina C y cuánto debo consumir? Frutas cítricas, por ejemplo, las naranjas y los pomelos, las toronjas y sus jugos, así como pimientos rojos y verdes y kiwis ricos en vitamina C. Otras frutas y verduras como lo que es el brócoli, fresas, melón, papas horneadas y tomates que también contienen vitamina C y podemos obtenerlas como suplementos en la farmacia. ¿Cuánta vitamina C debo consumir? La cantidad de vitamina C que necesita por día depende de su edad. Estas son expresadas en miligramos. En esta imagen observamos cuánto debemos consumir. ¿Dónde puedo adquirir la vitamina D y cuánta vitamina D necesito? La vitamina D puede provenir del sol, los alimentos y suplementos dietéticos, la luz solar, la piel produce vitamina D al exponerse directamente a la luz. La mejor hora para recibir vitamina D es a las 9 am. En los alimentos podemos encontrarlos en los pecados grasos como el semón antúm que contiene vitamina D, así mismo en el hígado vacuado. ¿Cuánta vitamina D debo consumir? La cantidad de vitamina D necesita por día depende de su edad. Lo observamos en esta imagen. Ahora vamos a ver las acciones de las vitaminas C y D en el sistema inmunológico que nos ayudan en la lucha contra el COVID-19. La vitamina C actúa fortaleciendo el aclaramiento de los fluidos, por ende ante la presencia de un fluido en los pulmones favorece su eliminación. Además, regula los genes proinflamatorios y inhibe la cascada de citocinas atenuando la respuesta inmunitaria. ¿Qué resultados ha tenido el uso de vitamina C en pacientes COVID-19? Hay menos tiempo de internación, menos tiempo en terapia intensiva, así como menos tiempo de intubación en los pacientes. Además, reduce la mortalidad y los efectos adversos que provoca no tienen relevancia. Por otro lado, la vitamina D actúa estimulando la inmunidad innata que es con la que nacemos y la inmunidad adaptativa, que es la que adquirimos ante la exposición a agentes extraños. Además, reduce la angiotensina 2 y la producción de citocinas. En pacientes COVID que se ha utilizado la vitamina D, se han visto los siguientes resultados. La respuesta inflamatoria se ve atenuada, se mantiene la integridad de los pulmones y los pacientes mejoran. Debes tener en cuenta que si vives en un lugar que está en época de invierno o si eres de raza negra, tus niveles de vitamina D son inferiores a los niveles de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!